El obispo emérito y administrador diosesano, José Guadalupe Galván Galindo, acompañado por los sacerdotes comisionados, presentó los detalles de la ceremonia de la toma de posesión y la ordenación episcopal del nuevo obispo de Torreón, Ruiz Martín Barrasa. La ceremonia será el 29 de noviembre, la cual se divide en varias etapas. La primera será la toma de posesión en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Previamente se realizará una procesión que partirá de la Plaza Mayor, en donde el nuevo obispo será recibido por el alcalde Jorge Luis Morán. Después caminará acompañado por José Guadalupe hasta la Catedral. Esta ceremonia será al mediodía. En Catedral, el nuevo obispo realizará su profesión de fe y el juramento de fidelidad, y a las 6 de la tarde en el Coliseo Centenario se realizará la ceremonia de ordenación episcopal en la que estará presente el nuncio apostólico Franco Coppola, quien estará por primera vez en la región lagunera. Para esta ceremonia se espera la presencia de por lo menos 30 obispos, así como de 400 sacerdotes de diferentes partes del país. Ya no sé si sea providencial o no sea providencial, vuelvo a ver, cambio de gobernador, cambio de alcanes y cambio de obispo para nosotros. Así que hay una nueva etapa, tanto para las autoridades a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel diócesano. No puede abrir la boca si no te lo piden, y desde luego hay que respetar que él es el obispo, él es la autoridad, pero la diócesis a pesar de que nada más son 5 municipios, pues hay mucho trabajo, de tal manera que voy a buscar la manera de sentirme útil.